bienvenidos a vecinos por el mundo en el corazón de seúl estamos en el mercado de nam daemun que es muy concurrido en pleno centro de la ciudad coreana donde nos encontramos con muchísimas ferias de ropa para todos los gustos y edades mucho ambiente local muchas ofertas y también comida podemos encontrar cosas de bazar carteras y cosas a un precio muy muy por ejemplo nos encontramos con ofertas a 7.000 buones de pantalones vestidos recordemos que un dólar son 1300 buones y en pesos argentinos tenemos alrededor de ya les digo botas por ejemplo las ofertas de 10.000 buones que es lo que más veo que es todo ropa ropa de ofertas a 10.000 buones son 3300 pesos argentinos ejemplo claro para nosotros argentinos tres mil trescientos pesos estos serían 2.000 pesos y 4.000 pesos las zapatillas mucha oferta mucha oferta mucha gente y todos los rubros vamos a seguir explorando este mercado después suscribir a nuestro canal si podés conocer más de corea con información actualizada a mayo del 2023 y también nos podés seguir en arroba vecinos por el mundo en internet gracias chau chau